Sí, claro, también. Gente también que habla, por ejemplo, de exorcismos, de mundos apartes, cosas que realmente a la gente le llama un poco la atención porque es algo desconocido, ¿no? ¿Qué cosa es lo que les atrae de todo esto? Por ejemplo, las cosas de los zombies. A mí me llama la atención siempre eso porque las películas y las series de zombies, yo sí, no me pego, no sé por qué, no porque no me asuste, sino porque no le encuentro sentido a un zombie. Bueno, a la gente le gusta más que todo, eso se ha convertido en una moda, ¿no? Porque a la gente le gusta pensar que de repente después de la vida hay algo más, ¿no? De repente un ser, un zombie. Pero un zombie es un muerto. Un muerto en vida. Un muerto en vida. Exactamente un muerto en vida, ¿por qué? ¿Por qué no se termina de morir el muerto? Bueno, en realidad nunca se ha sabido por qué nunca, entre comillas, termina de morir, ¿no? Todo esto más o menos, la palabra zombie, por ejemplo, no tiene ningún tipo de traducción y antiguamente era usado, por ejemplo, por las tribus de, por ejemplo, de países así que practicaban los ritos de santería, para llamar... ¿Satánicos? No, no, satánicos no, sino santería, más que todo sanación y esas cosas. Ajá. Entonces, para poder, para, por ejemplo, dar a entender a la gente que para que descanse en paz la persona debían hacer ciertos tipos de ritos. Entonces, ahí nació la palabra zombie, más que todo. Ya. Entonces, poco a poco la gente le fue dando una especie de, 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 diferente definición. Entonces, ya no eran solamente los muertos que descansan, sino los muertos vivos, porque las personas los mantenían aquí dentro. Claro, porque los zombies andan deambulando por el mundo, pero además molestando al resto de vivos, ¿no? Claro. No es que, no es que estén ahí como si nada, sino que... Como lo dice la... Hacen maldades. Claro, como lo dice la misma gente respecto a los fantasmas, ¿no? También. Que también hacen maldades, aparecen. O los duendes. Claro, los duendes también. Entonces, miles de, de, más que todo de, de leyendas urbanas, de personajes de leyendas urbanas que tenemos aquí, ¿no? Y estas cosas a ti, por ejemplo, te atraen porque, solamente porque te, te vacila, te diviertes con todo esto, o crees en alguna de estas, de estas leyendas urbanas como tú misma le... No, yo soy algo escéptica. Yo la divierto mucho haciendo todo esto. ¿No crees que existan los zombies? No, yo no creo que existan los zombies. Ni los vampiros. Ni los vampiros tampoco. ¿Los fantasmas? Los fantasmas, no los, no sé si creer o no. Bueno, en realidad nunca me ha pasado un caso de fantasmas, la verdad. Yo soy bien escéptica. Mientras a mí me dicen, por ejemplo, oye, vi un fantasma, yo, no veo nada, no veo nada, yo estoy bien tranquilo. ¿Nunca has escuchado, ni he sentido una presencia extraña? Nunca, nunca para nada. Será que dicen algunos que hay personas más sensitivas que otras, pero sin embargo a mí nunca me ha pasado, la verdad. Y en estas reuniones que hacen con estas comunidades, también hay gente que busca, por ejemplo, estas nuevas sensaciones, entablar alguna comparación con los muertos, por ejemplo, ese tipo de cosas, o no tienen nada que ver. No, no, no. Más que todo son gente que le gustan las películas de terror por el mismo susto, o el morbo del susto, más que todo, ¿no? O sea, es como al que le gustan los juegos mecánicos y hace un... Ajá, las emociones fuertes. Claro, las emociones fuertes, que salen así aterrados, pero les encantó y vuelven a seguir. Pero les encantó y quieren volver a repetirlo, así definitivamente es eso. O sea, a ustedes les gusta asustarse. Sí. Van al cine a gritar de miedo y un poco... Yo, por ejemplo, voy al cine a gritar, a gritar porque... Ahí liberas un poco la energía, la adrenalina... Bueno, primero es el grito y el susto y luego es la risa, ¿no? Porque logra asustarnos. Sí, es un mata de risa también. Y, por ejemplo, hay películas que son clásicos de terror y que las puedes ver una y otra vez. Por ejemplo, Alien, ¿no? Alien, el octavo pasajero, fue una de las películas que más me encantó a mí. Yo vi todas las sagas, así como, por ejemplo, Pesadilla en Elf Street, que yo cuando era niña, niña, ni siquiera grande, me encantaban todas estas clases de películas, me encantaba mirar estas películas. Pero te asustabas. Claro, me asustaba y seguía mirando, o sea, seguía mirando. Ya mi fanatismo nació desde muy niña. Entonces, la gente también lo ve de esa forma, ¿no? Le gusta mirar esto, le causa como una especie de expectativa, el morbo también por dónde va a salir la escena de susto y todo eso, y cuando sucede, gritan y luego se meten a la risa. Y eso es lo que sucede. A mí la película, que no es exactamente terror, ¿no? Si no, no sé, medio suspenso. ¿Cómo se llama esa película? ¿La del niñito que ve muertos? Ah, este, el quinto sentido, creo. Sexto sentido. Sexto sentido, ahí está. Claro, que aparecen de repente los muertos en cualquier lado. Claro, donde dice veo gente muerta, ¿no? Claro. Eso también, es una película muy buena también. Y que lo persigue, además. Al final uno se queda pensando en todo lo que pasa. Claro, si puede pasar, porque eso sí, hay personas que dicen que les pasa, que ven. Hay personas que dicen eso. Hay personas que dicen que no pueden ir, por ejemplo, a un velorio porque el muerto se le acerca. Claro. Y que la prueba de que es el muerto es que generalmente es cuando se dan cuenta que el tipo está sin zapatos, porque dice que cuando entierran a la gente los entierran sin zapatos para que no vuelva por sus pasos o algo así. Bueno, eso también es otra leyenda urbana, así como es ahí un montón. Por ejemplo, que las entierran con la corbata o que las entierran con sus joyas o con las cosas que más querían. O cuando, por ejemplo, van y los velan, les ponen sus comidas favoritas, así para que no los persigan, no regresen y todo eso. Son parte de las leyendas urbanas y a la gente le gusta mucho el hecho de asustarse entre ellos. Pero también parte de la tradición. Sí, de la cultura. De la cultura, claro. Si alguno cree en eso, lo entierran sin zapatos, pues, ¿no? Claro. Yo he visto, por ejemplo, en varios cementerios, cuando voy a visitar, por ejemplo, a Parientes, en donde les dejan su comidita. Claro, claro. Y bueno, eso es muy respetable. O sea, la gente cree en eso y para ellos es algo parte de su cultura. Claro. Y entonces, en este evento, ¿es la primera vez que se les ha ocurrido? La primera vez que va a haber un evento así en Lima. Y es muy grande, porque me dices, ¿cuántos stands? Más de 63. Y entonces, ¿los stands qué cosa ofrecen? Porque venden, venden... Por ejemplo, acá tenemos los cupcake zombies, por ejemplo, las manitos, los ojitos, todo eso. Entonces, va a haber una tienda especializada que va a vender cupcake zombies, va a haber tiendas que van a vender, por ejemplo, comida coreana. También van a haber tiendas que van a ver figuras de acción, pósteres de tus personajes de horror favoritos, películas. Van a haber también mochilas, carteras, toda esa clase de cosas, pero inspiradas más que todo en la... En determinadas películas. En temática de horror, ¿no? Y no solamente películas, sino también series, platipastas, que abundan mucho en internet también. Y me imagino que también algo de... Para el que quiere disfrazarse como tú, cómo maquillarse, máscaras, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, también van a haber máscaras y yo voy a tener... Sí, también ropa, ¿no? Y también va a haber un stand de caracterización, ¿no? Entonces, si la gente, por ejemplo, quiere ir a maquillarse, por ejemplo, de bruja o ser un zombie, pueden ir y, bueno, tienen el maquillaje y simplemente se les hace, ¿no? Para Halloween va a ser... ¿Por qué no lo hicieron en Halloween? Porque, bueno, en realidad no se necesita de octubre para sentir miedo, para querer hacer una convención como esa, ¿no? No se necesita. Entonces, que me parece que este mes es bastante bueno. Más o menos, ¿cuánta gente esperan que vaya? ¿Cómo tienen previsto el evento? Nosotros estamos esperando que vayan, pues, alrededor de 4.000 personas, 5.000, por ahí. Son dos días, ¿no? Sí, son dos días, sábado y domingo. ¿14 y 15? 14 y 15. Entonces, bueno, invita a la gente para que no se pierda eso y todo lo que va a encontrar ahí, ¿no? Bueno, los invito a todos cordialmente. Son invitados, pues, al Horror Fest Lima 2014, el primero que se celebra acá en Lima. ¿Hay eventos como este en otros lados? ¿Has asistido alguna vez a algo así? No, acá en Lima no. No, pero en otras provincias, la verdad, no tengo la menor idea, pero creo que no ha habido una convención así en el país. Sí han habido tours, sí, pero muy pequeños. No ha habido uno en que congregue tanta gente y tantos expositores, tantas tiendas. ¿Y de dónde nació la idea? Siempre ha sido mi sueño tener un festival así. Siempre ha sido mi sueño. Entonces, esa es la realización de tu sueño. Sí, esa es la realización de mi sueño. Entonces, 14 y 15. 14 y 15 en el Centro Comercial Ciberplaza. ¿Ciberplaza qué queda? En la cuadra 13 de la avenida Wilson y estamos, pues, al frente del Real Plaza, en Centro Cívico. Claro. Muy bien. Victoria, bueno, mucha suerte. Yo no sé cuánta gente, encima la calavera esa te acompaña siempre. Me acompaña a todos, a todos los eventos. A todos los eventos. Es una calavera de verdad, ¿no? Sí, es una calavera de verdad. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Gracias por su sintonía.